El alcance global de las empresas actuales choca con el carácter nacional de las regulaciones, la supervisión, el control y la prevención de los derechos humanos, con un resultado claro, las violaciones de derechos. Lo poco o mucho que hay del derecho de acceso a la justicia se da en lo que es las cortes locales o el acceso a tribunales locales. Hay algunos desarrollos normativos, fundamentalmente en Estados Unidos, a través del derecho civil, con una ley que se hizo para combatir la piratería, es una ley antigua, pero que ha sido utilizada por defensores de derechos humanos, por vulneración de derechos humanos de empresas norteamericanas fuera del territorio, y la Alien Torxam, y ese instrumento ha sido utilizado, pero no desde el punto de vista penal, sino más bien desde el punto de vista civil, para indemnizar a las víctimas. La importancia de la justicia es evidente porque todos los pueblos han hecho un esfuerzo histórico para conseguir la justicia en las mejores condiciones posibles, y la cuestión es que es una necesidad humana universal, todos los seres humanos, igual que en cierto modo necesitan respirar, necesitan también una cierta justicia, de hecho se ha comparado la justicia con una especie de medicina para afuera del cuerpo, porque el ser humano, igual que necesita un orden interno, también necesita un orden de la sociedad en el que pueda vivir de manera más o menos agradable. La empresa ha pasado en las últimas seis décadas de ser un mero actor económico, aún no determinante en el marco internacional. Se estima que el 70% del comercio mundial se realiza a través de multinacionales. Son grandes holdings, con una implantación internacional, producen en 20, 30 o en 90 países del mundo, y las políticas nacionales se han quedado pequeñas. Durante finales de los 90, un grupo de expertos dentro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas abordó el impacto negativo que producían las empresas con las vulneraciones que cometían en esta materia. Ese documento fue presentado en el 2003 a la subcomisión, en la subcomisión de Empresas y Derechos Humanos, que era la que estaba en vigor. Entonces, aprobó el documento, pero cuando se elevó a la comisión, que era el órgano político donde se han representado los estados, debido a presiones de diferentes estados y, fundamentalmente, de las asociaciones empresariales a nivel internacional y algunos estados muy concretos, pues, digamos, no fue aprobado. Hubo una fuerte reacción por parte de sectores empresariales importantes y asociaciones de empresarios, de modo que no fue un proceso fácil. Pero el solo hecho de que las empresas multinacionales se hayan sentado a hablar sobre los derechos humanos ya es un paso. Y es un paso en la dirección correcta. En el ámbito empresarial, el asunto es un poco también complejo, porque lo cierto es que la mayor parte de las empresas tienen una tendencia a la universalidad, al comercio mundial, al que no haya barreras aduaneras, a que no haya legislaciones diferentes de unos países a otros, porque eso genera litigiosidad y genera trabas, y también a que no haya trabas tributarias que limiten la libre circulación de productos y mercancías. A raíz de esto, Kofi Annan, el entonces secretario general de Naciones Unidas, encarga a un conocido suyo, el profesor de Harvard, John Raggi, que elabore el primer documento sobre empresas y derechos humanos. Un marco que se basa fundamentalmente en tres principios rectores, la obligación de los estados de proteger los derechos humanos, la responsabilidad que tienen las empresas de respetarlos y el acceso al remedio por parte de las víctimas. Los principios rectores de Naciones Unidas siguen la senda de las últimas declaraciones que se han hecho a nivel internacional, el marco sobre todo de la ONU, sigue la senda del Pacto Mundial, del Global Compact de Naciones Unidas, que parte sobre todo de la idea de voluntariedad, de la idea de voluntariedad en cuanto a la relación de las empresas con los derechos humanos. En ese documento de los principios rectores lo que hace es desarrollar cada uno de esos tres principios del marco, los desarrolla con recomendaciones concretas de lo que tiene que hacer el Estado, de lo que tienen que hacer las empresas y de lo que debería ocurrir para el acceso real y eficaz al remedio y se limitaran esas lagunas de impunidad en los casos de vulneración de derechos. Naciones Unidas a partir de ese momento pidió a los Estados que desarrolláramos esos principios rectores internamente y ese guante lo han recogido diferentes instituciones, la Unión Europea, que también nos ha pedido a los Estados miembros que lo hagamos, el Congreso de los Diputados nuestro, por ejemplo, que tuvo una enmienda transicional en la que nos decía que debíamos realizar un plan y por eso desde hace casi dos años hemos venido desarrollando, negociando con todo el mundo un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. El tercer pilar es especialmente importante porque se centra en cómo las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos pueden interponer recursos y obtener reparaciones tras el impacto negativo y reiterado que han recibido del comportamiento empresarial. En ese caso es en el que se plantea que el acceso al remedio debe ser eficaz, que es una de las cuestiones que se demuestra que hasta ahora no lo está siendo en la mayoría de los casos, pero para ello tiene que definirse un sistema de acceso al remedio que no basta con abordarlo solo desde un punto de vista operativo ni solo desde un punto de vista de jurisdicción universal o extraterritorial sino que tiene que tener un enfoque sistémico desde el punto de vista de que puede haber mediación o acceso al remedio en la reparación a nivel operativo o en las reclamaciones directas a la empresa pero también tiene que haber los diferentes niveles que pueden llegar hasta el acceso a la justicia. Lo que nosotros venimos a decir es que mientras que para las grandes empresas, para las compañías multinacionales hay toda una serie de normas a nivel internacional que son vinculantes, que son sancionadoras, que son efectivas para proteger sus derechos, los derechos de las grandes empresas, es decir, sus contratos, sus negocios, sus operaciones en terceros países, para sus obligaciones o para lo que es lo mismo, los derechos de las personas, los derechos de las mayorías sociales, sin embargo se dejan en el marco de la voluntariedad, se dejan en el marco de la responsabilidad social, de los acuerdos voluntarios, de los códigos de conducta y no están al mismo nivel los derechos de las empresas con los derechos de las personas. La Unión Europea intenta dar una coherencia a la estrategia de los diferentes estados en este ámbito, pero no existe una directiva común, como pasa en otros aspectos de la política comunitaria, en la cual se defina claramente de qué manera debe ser regulada. Está dentro de un ámbito simplemente de dar directrices genéricas o recomendaciones haciendo referencia a este documento de los principios rectores de Naciones Unidas, poniéndolo como documento de referencia, igual que otros, pero fundamentalmente este, pero no existe una exigibilidad concreta a los estados ni unas recomendaciones con fechas concretas sobre cuál sería la normativa a desarrollar. Excepto en el caso de la transparencia o el reporting, que no está directamente vinculado con empresas y derechos humanos, pero que sí que hay una referencia. Las empresas podrían ser sancionadas en los estados, pero la cuestión es que una empresa puede cambiar de estado, puede tener un barco, como ha ocurrido en algunos países, con trabajadores extranjeros en unas condiciones lamentables, en alta mar, y llevar a los trabajadores a trabajar a un país y luego llevarlos a dormir al barco. Y en ese caso está fuera de la jurisdicción de un estado. Y no hay una institucionalización mundial que controle ese tipo de prácticas. Se está abriendo un poquitín el camino a cada vez una mayor institucionalización de organismos, podríamos decir, de control que garanticen, pero la verdad es que no se han, de momento no se han plasmado en la práctica. España tiene que, igual que cualquier país de nuestro entorno, tiene que ponerse al día con estas cuestiones, que son estudios muy novedosos de Naciones Unidas, y tenemos que empezar a identificar cuáles son las tareas prioritarias. El trabajo que va a surgir del plan está muy relacionado con la comisión de seguimiento que acompaña al plan, que lo primero que tiene que hacer una vez que se apruebe es establecer un plan de trabajo para los próximos tres años. En primer lugar, realizará un diagnóstico de cuál es la situación en España desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de las prácticas, de la situación empresarial y qué cosas deberíamos mejorar. Las ONG abogan por unos mayores estándares de regulación en los ámbitos de transparencia y en el acceso a la justicia de víctimas de terceros países. ...dejan organizarnos el sindicato. Una vez que se dan cuenta, despiden a los trabajadores que están organizando el sindicato y esos trabajadores quedan ya en una lista negra. Estos trabajadores no pueden conseguir trabajo en un otro lugar. Ellos vienen aquí a Honduras y son una fuerza de empleo como la única opción que hay en Honduras de que la maquila es la única fuerza de empleo, el único rubro para poder salir de la situación en que se vive de desempleo en nuestro país. Desde el punto de vista del mercado económico, la transparencia es un requisito del propio funcionamiento de un mercado. O sea, incluso para los neoliberales, ultraliberales, deberían ser conscientes de que la base del propio teoría del mercado se basa en el conocimiento o la información completa y en tiempo por parte de todos los actores. Con lo cual, la transparencia no puede ser incentivada sino que debe ser un requisito del propio mercado. Nosotros conocimos una experiencia en Ghana en la que una empresa minera en aquel país tenía una relación compleja de corrupción y beneficios privados con el gobierno local y por otro lado y por otro lado un impacto muy fuerte sobre el medio ambiente y las personas que viven en ese país hasta el punto de que ciudades enteras tuvieron que ser trasladadas porque se encontró oro en su subsuelo. En Brasil se le conoce como una buena empresa porque ayuda a la financiación de universidades y movimientos sociales pero al mismo tiempo está matando o destruyendo vidas y sociedades enteras en África. Como a nivel internacional no hay instancias en las que poder juzgar a las grandes corporaciones transnacionales por los abusos y las violaciones de derechos humanos que están cometiendo el Tribunal Permanente de los Pueblos desde los años 70 se ha constituido como una especie de conciencia ética de los pueblos. ¿Esto qué significa? Significa que el Tribunal Permanente de los Pueblos juzga simbólicamente las violaciones de derechos humanos que no tienen cabida en otras instancias a nivel internacional por ejemplo las que cometen las grandes corporaciones transnacionales o las instituciones financieras internacionales como el FMI el Banco Mundial o las que se han cometido en dictaduras como las latinoamericanas en los años 70 y 80. Todo el mundo está de acuerdo o casi todo el mundo está de acuerdo que hay que hacer una aplicación de los principios rectores que el desarrollo económico no se puede realizar vulnerando los derechos humanos eso es un consenso que tenemos entre todos que efectivamente tenemos que hacer una revisión de cómo están nuestras políticas tanto las empresariales como las gubernamentales en materia de derechos humanos y que quizá haya cosas que tengamos que cambiar de nuestros comportamientos en el futuro. Y ahí se nos plantea otro debate enorme que es si el actual sistema de Naciones Unidas tiene los instrumentos suficientes la legitimidad suficiente para empezar a constituirse como el gobierno mundial que ese mundo pequeño y complejo en el que vivimos necesita y ahí tenemos debate para los próximos años. Las grandes empresas transnacionales no sólo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. En nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer no podrán ser destruidos. Gracias. Ya en los años 70 se intentó sacar adelante una propuesta en Naciones Unidas de establecer un centro de seguimiento a las empresas transnacionales, de establecer una norma a nivel internacional para poner freno a los abusos que estas empresas estaban cometiendo sobre los derechos humanos incluso de establecer un tribunal internacional penal para juzgar a las corporaciones transnacionales. Un número importante de empresas transnacionales ha optado por la fórmula de la autorregulación a través de los denominados códigos éticos o de conducta para corregir los efectos negativos que generan en el desarrollo de su actividad. Un buen ejemplo de esto son las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales que son una serie de principios de aplicación voluntaria que pretenden promover la responsabilidad social corporativa y el comportamiento ético de las empresas multinacionales sin importar el lugar donde se encuentren. Bien es cierto que no cualquier instrumento es igual de eficaz en este sentido. Que haya reporting anuales en el que se intente abordar todos los posibles riesgos o vulneración de derechos humanos está bien pero el punto de vista de acceso al remedio por parte de las víctimas es ineficaz. Para se cumple justo un año de la tragedia del Rana Plaza en Bangladesh en más de mil muertos más de dos mil heridos en donde vemos que las normas voluntarias los códigos de conducta los acuerdos de responsabilidad social son insuficientes para que se ponga a freno los abusos que se están cometiendo en el marco de la competencia global y de las grandes corporaciones. Hemos visto que la industria del textil es la que más acuerdos voluntarios en términos laborales ha firmado a nivel mundial pero sin embargo sigue subcontratando a empresas que tienen a trabajadores y trabajadoras sobre todo en el caso del textil en penosas condiciones laborales obligándoles a trabajar en edificios como el del Rana Plaza en Bangladesh que no se hizo caso a las trabajadoras y a pesar de que tenía graves grietas se les obligó a trabajar y luego se derrumbó. Desde los años 90 las empresas españolas han sufrido un proceso de internacionalización en algunos casos instalándose en países con alto riesgo de vulneración de derechos humanos. Estamos hablando de grandes corporaciones que sobre todo tienen su casa matriz en Estados Unidos en la Unión Europea o Japón que la mayoría de las 500 mayores empresas transnacionales del mundo tienen su sede en estas regiones y no observamos diferencias sustanciales dependiendo de donde tenga su sede las grandes corporaciones. Es una lógica global en la que operan estas compañías la que se basa en depredar el medio ambiente en bajar las condiciones laborales en tener toda una serie de impactos socioecológicos para poder seguir con su lógica de acumulación y de aumento de las ganancias año tras año. El plan de empresas y derechos humanos intenta identificarse lo más posible con los principios rectores de Naciones Unidas para empresas y derechos humanos. Tiene la misma estructura dividido en tres pilares uno de proteger para el Estado otro para las empresas de respetar y otro de remedio de reparación para solucionar los conflictos pero también lo imita desde el punto de vista de la elaboración. Hemos venido consultando con sociedad civil con las empresas directamente con la COE con otros ministerios intentando hacer un texto que fuese la suma o el mínimo como un denominador de todas las posiciones. en base a lo que ponga ese documento juzgar el grado fundamentalmente del grado acierto en el enfoque que se da en ese plan nacional de empresas y derechos humanos y después más tarde el grado de eficacia en el caso que consiga prevenir vulneraciones de derechos humanos o incentivar la debida diligencia en el mundo empresarial tanto dentro de España como fuera de España en sus comportamientos. América Latina ha sido uno de los destinos prioritarios de la inversión española. Los procesos de privatización de empresas públicas han marcado el comportamiento de las economías de la región. El plan nacional no está destinado a las empresas sino está destinado a la relación de las administraciones con las empresas. Sí que establece clarísimamente que es una cosa que nos piden Naciones Unidas y que es absolutamente lógica el plan establece que esperamos que las empresas españolas cumplan con los derechos humanos independientemente de que estén bajo jurisdicción española o bajo jurisdicción de otro estado pero el plan se refiere sobre todo a qué es lo que tiene que hacer la administración a lo largo de estos tres años. Los procesos que se están viviendo en algunas economías latinoamericanas de convulsión social en relación a la presencia de empresas y en el caso español a la presencia en concreto de multinacionales españolas tiene que ver con otro con otro factor la ausencia en muchas de estas economías de América Latina de un verdadero contrato social de un verdadero acuerdo entre capital y trabajo que permita organizar de manera civilizada y convivencial esos dos elementos de contraposición de intereses. cuando hablamos de la privatización de servicios generalmente se habla de la privatización del agua de la luz de lo que la gente conoce digamos básicamente pero en los últimos años ha habido un aspecto que es especialmente grave porque afecta dos cosas afecta a los conflictos armados en forma directa y afecta además al derecho internacional humanitario. Pese al crecimiento económico experimentado en muchos de los países latinoamericanos las desigualdades sociales cada vez son mayores Perú o Brasil cuentan con un porcentaje de población alto que vive con dos dólares al día. Se decía que la inversión extranjera y la llegada de las grandes multinacionales iba a traer de la mano el progreso y el bienestar para las poblaciones latinoamericanas y la realidad hoy 20-30 años después es que las desigualdades han aumentado América Latina es la región más desigual del planeta hoy en día y los supuestos beneficios de la llegada de la inversión extranjera y de las grandes corporaciones no los está viendo la población latinoamericana con todos con todos unos graves impactos sociales ambientales y culturales que sí son los que está viendo la mayoría de la población Ecuador ha hecho una declaración en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para pedir un tratado jurídicamente vinculante que cree obligaciones para las empresas transnacionales El documento ha sido apoyado por 85 países y 200 organizaciones no gubernamentales Otro estado en su legitimidad pues define vuelve a levantar en el Consejo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos la necesidad de que en paralelo se vaya trabajando un instrumento vinculante un convenio vinculante sobre este tema de empresas y derechos humanos Un paso más para aclarar las obligaciones de las multinacionales en el campo de los derechos humanos así como en relación con los estados y prever el establecimiento de recursos eficaces para las víctimas en los casos en que la jurisdicción interna es claramente incapaz de procesar eficazmente a esas compañías Mi opinión y la mayoría de las opiniones que yo conozco tanto en organismos internacionales como empresariales como en ONGs como en defenso de derechos humanos y académicos es que tarde o temprano sí se llegará a un instrumento vinculante de ámbito internacional porque es lo que generará mucho más eficacia muy probablemente pero no solo eso sino seguridad jurídica para todos los actores incluido para las empresas y en ese sentido las organizaciones sociales sindicales políticas de todo el mundo de Europa de América Latina de todas las regiones deberíamos aliarnos para llevar este debate ante nuestros gobiernos nacionales pero también ante todas las instancias internacionales que podamos y repensar entre todas una nueva normativa a nivel internacional que por lo menos ponga el derecho de las personas al mismo nivel que el de las grandes corporaciones 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 Gracias por ver el video.